En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha escrito, edificó su Iglesia sobre los apóstoles, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo En aquella región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes le preguntó, ¿Quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Celebramos hoy la Cátedra de Pedro, ese primado que Dios le concede al primer apóstol para que guíe la barca de la Iglesia. Lo confirma en la misión de ser piedra, y desea que sobre esa piedra también nosotros formemos una común unión. La fielidad al Santo Padre, hoy en la persona del Papa Francisco, es un acto central de nuestra fe y de nuestra comunión, que garantiza la unidad y que le da el orden y el carisma de fielidad que Dios espera de todos nosotros. Hoy día, Francisco, reconocemos al sucesor de Pedro, y creemos que hay una potestad especial, una gracia de Estado, que distingue al que alguna vez fue el Cardenal de Buenos Aires, se llamaba Jorge Mario, del que ahora nos preside en la caridad y escogió por nombre, inspirado en Francisco de Asís, el nombre de Francisco. Pidamos que al celebrar hoy día esta fiesta de la Iglesia, podamos orar con especial filiación afectiva y efectiva por el Papa Francisco, que la gracia del Espíritu Santo le exista, y que nos confirme a nosotros, como hijos de la Iglesia, en intercesores delante de Dios, por aquel que desde el primer día que asumió esta misión, nos pidió rezáramos por él. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, espiritualmente, den espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. En este día en que rezamos por el Papa, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.